Música Muy buenos días para todos nuevamente, sean bienvenidos a los 15 años de la jornada de puertas abiertas del Congreso de la República. Estamos celebrando aquí 15 años, un programa que ha sido absolutamente exitoso y que ha contado con el beneplácito de todas las mesas directivas que ha tenido bajo su mando en la orientación el Senado de la República y la Cámara de la República. Música Varegas, coordinadora de la Unidad de Atención al Ciudadano de Senado y Cámara del Congreso de la República. Y Ligia Suárez, que es la coordinadora también de la subcoordinadora de la oficina de atención al ciudadano, de la Unidad de Atención al Ciudadano. Ellas, de forma permanente, silenciosa, anónima, pero constante, están entregándose día a día a esta labor que hoy estamos aquí con ustedes. Un gran aplauso, gracias. Bienvenidos al Congreso, al presente y al futuro. Presente y seguro que construimos todos. Hemos y han persistido de la mano de la doctora Ligia Suárez, quien coordina el programa, y del doctor de Alberto Almonacid, que han persistido en que durante estos 15 años el programa siga vivo. Bienvenidos al Congreso. Ha sido un largo camino recorrido en estos 15 años, con muchas vivencias, recibiendo niños, jóvenes, adultos, ciudadanos extranjeros y delegaciones diplomáticas, con quienes he compartido experiencias y he aprendido de algunos de ellos. Lo que se ha logrado en estos años ha sido con gran esfuerzo, disciplina, paciencia, perseverancia. Gracias a todos los que han hecho parte de esta maravillosa experiencia con el programa institucional visitas guiadas al Congreso de la República, jornada de puertas abiertas en estos 15 años. Y los mejores augurios por los años que vendrán. Indudablemente la jornada de puertas abiertas y las visitas guiadas han sido un modelo de pandemática mexicana. Que sigamos integrándonos, que sigamos participando, que sigamos aprendiendo. Gracias. 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 Pues es muy interesante el recorrido que nos han dado. Prácticamente la historia de Colombia resumida en una visita a través de una institución tan importante como es el Congreso de la República. Es muy relevante que tanto la institución como la ciudadanía se interese de que existe este programa, porque hay unos esfuerzos muy, pero muchos, o sea realmente esfuerzos de mucha gente que se hacen para que se logre este tipo de jornadas. Creo que la principal satisfacción de participar en la jornada de puertas abiertas del Congreso es que los jóvenes, las nuevas generaciones, se lleven una idea mucho más virtuosa, mucho más activa de lo que puede ser en Colombia la participación democrática. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi invitación es a que los colegios, las universidades, la gente en particular se interese por venir y que se aproveche este espacio al máximo. Gracias por estos 15 años de puertas abiertas.